Hola y bienvenidos, una vez más, a vamos a jugar Pokémon, Fire Red, Random Lock. En el episodio pasado logramos escapar del Rock Tunnel, pero lamentablemente Mamabare falleció en una pelea contra un Binazor. Y también llegamos aquí a Lavender Town, y en este episodio vamos a comenzar cambiando los nombres de algunos Pokémon, porque justo aquí está... ah no, es casa del voluntariado. ¿Dónde diablos estaba el Name Raider? Ya ni me acuerdo. Ok, vamos a cambiar el nombre, porque gracias a sus sugerencias chicos de nombres para Pikachu, vamos a ponerle... Ay, por cierto, ya le cambié el nombre a alguien más. Si recuerdan, yo a Machamp le había puesto Regal. Sí, no tenía mucho sentido, porque Regal de The House of Sinfonia pelea con las piernas, y alguien me dio una idea muy buena. Bueno, más bien, le puse John Cena. Oh, unexpected John Cena. Se ha vuelto muy viral otra vez eso. Y también le puse Russell ya su nombre con minúsculas. Pero bueno, el nombre que decidí que le vamos a poner a Pikachu, y que muchas personas me sugirieron, fue... este. Su sobrenombre va a ser... Chuchu. Como el Pikachu de Yellow en el manga. Muy bien. Entonces, ella será Chuchu. Perfecto. Es el mejor nombre que antes. Qué afortunado eres. Sí, pero no voy a traer a Chuchu ahorita en mi equipo. Lo voy a echar al... la voy a echar a la caja. Y voy a... ¿Cero que a quién dejé? Creo que fue a WTFBoom el que dejé ahí botado nada más en lo que le cambiaba el nombre a Pikachu. Pero bueno. Vamos a mover Pokémon. Muy bien. Ven acá, WTFBoom. Necesito que regreses al equipo. Y Chuchu, regresaré por ti, tal vez. Sí, algún día se muere WTFBoom. Y necesito un tipo eléctrico, supongo. Pero bueno. Ahora sí, chicos. En este episodio, ¿qué les parece si regresamos a pelear con los entrenadores con los que no peleé aquí en la Ruta 10? Como tú. Hola. Hola, niño. ¿Quieres ver mis Pokémon? Esto no es nada creepy. No. Y menos por ese disfraz. And... Oh, un Quagsire. Ok. ¿Saben de quién es trabajo esto? ¿Es nivel 20 y es un nivel 28? Olvídalo. Doble patada. Yo pensaba... Ouch. Yo pensaba mandar a Russell y voy a mandar a Russell. Ok. Yo pensé que teniendo 8 niveles arriba esto iba a ser más fácil. Ouch. Hojas mágicas. Muy buen trabajo, Russell. Ok. Un Magikarp. ¿En serio? ¿Qué sucede con este Let's Play? Salen puros Magikarps, Metapods, Kakunas... ¿Qué otra cosa inútil ahí? No lo sé, pero bueno. El aire de la montaña es delicioso. Claro que sí, Jonathan. Un Painko. Ok. Vamos a ocupar Peck. Oh, Painko. ¿Tienes Protect? Tan rápido ya vamos a empezar con Protect. Ya no vi que era el otro. Ah, un Kabutops. Ok. Doble patada. ¡Ja, ja! Maté a un fósil. ¿Creían que estaba extinto? Ahora sí está extinto. Acabo de matar al último. ¿Se agarró lo que estaba aquí? Creo que sí. Ya ni me acuerdo. Ok. ¿Y tu pequeña niña? Hola. Me siento un poco cansada. No había escalado montañas desde hace mucho tiempo. Ah, ok. Tienes el pueblo a tres pasos, Jimmy. Podría decir... ¡Uh, Psyduck! ¡Ay, pato bobo! Es que apenas estuve viendo otra vez la primera temporada de Pokémon. Porque está en Netflix y es en español. Entonces está Misty ahí de... ¡Ay, pato bobo! ¡Eres un inútil! Oh, diablos. Ok. Hunter. Vamos a enviar... Enviaría a Mama Bear, pero ya no puedo. Entonces... ¿What the fuck, boom? Creo que esto es un trabajo para tus ataques eléctricos. ¡Usa chispas! ¡Oh, wow! Eso fue bastante daño. ¡Auch! Eso dolió, ¿sabes? Lo siento, Jimmy. Estoy muy cansada. No estaba preparada para... Estaba preparada para los problemas, pero no para esto. Los Pokémon que están aquí en las montañas son muy toscos. Ojalá hubiera un Pokémon rosa con un patrón de flores. Y dos generaciones después tuvimos a Muna. El cual no me gusta. El tipo psíquico ese que parece como elefantito rosa. No me gusta, sinceramente. Pero bueno. Y su evolución menos. Ok, Daniel. Tú y tu Cagnia morirán con mi picotazo. ¡Ajá! Oh, un Snorlax. Ok. Vamos a ocupar doble patada. Vaya que ese Snorlax es defensivo. Doble patada. Buen trabajo, Nemesis. Muy bien. Creo que ese era el último entrenador. Sí, parece ser que sí. Perfecto. Entonces, ahora sí. ¿Qué les parece si damos una... Eh... No sé. Presentación más formal. Sean ustedes bienvenidos a Lavender Town. La ciudad de los fantasmas. Donde está la torre Pokémon... Diagonal, cementerio... Diagonal. No puedo creer que la destrozaran para... Hacer una torre de radio en Yoto. Pero bueno. Hola, señor. El equipo roquetará lo que sea por dinero. No hay trabajo demasiado sucio. Ni crimen demasiado loco. Ok. Vi a la madre de Cubone tratando de escapar del equipo roquet. Oh, la mataron mientras trataba de escapar. Sabías que la especie de Cubone trae... Calaveras, ¿cierto? Como máscaras. Oh, wow. ¿La gente paga dinero por eso? ¿Por los huesos de la cabeza del Cubone? Come on. Eso no se hace. Oli. Los fantasmas aparecen en la... Aparecieron en la torre Pokémon. Creo que son los espíritus de los Pokémon que los Rockets mataron. Ok. Este pueblo se conoce como... El cementerio de los Pokémon. Se hacen ceremonias en la torre Pokémon. Ok. Y aquí hay voluntarios. Es raro. El señor Fuji no esté aquí. ¿A dónde se fue? Muy buena pregunta. Hola. Esta es la... La casa del señor Fuji. Es una persona muy amable. Ah, nos cuida a nosotros y a los... A los orfa... Este... ¿Cómo se dice? A los huérfanos, tanto por niños como por Pokémon. Ok. Es muy cálido. Los Pokémon son muy buenos para abrazar. ¡Es un Psyduck! A mí se me hace que está más mojado que cálido. Pero bueno. Aquí está la casa del Name Raider. Debería comprar pociones y Pokébolas, probablemente. La verdad, no sé que tan bien estoy de mis... De provisiones. Entonces voy a comprar algunas super pociones. ¡Y no tengo ninguna super poción! Bien. Voy a comprar unas 15. Nunca se pueden tener demasiadas. Y unas Great Balls. Vamos a comprar unas 15 también. Muy bien. Ya tenemos Pokébolas. Antídotos tengo... Ah, vamos a comprar unos 3 antídotos. Digo, una nunca sabe. Paralysis Heal. Unos 4. Burn Heals. Me voy a traer siempre a traer como 5 objetos de recuperación. Solo en caso de... Dudo que alguna vez me congelen, pero uno nunca sabe. Una Escape Route más. Nunca se pueden tener demasiadas. Y unos 20 Super Repels. Muy bien. Creo que es suficiente de compras por un día. Ahora sí, ¿qué les parece si vamos a la famosa torre Pokémon de Ciudad Lavanda? Sé que no hay mucho que pueda hacer ahí por ahora, pero... Hola, pequeña niña. ¿Crees en fantasmas? Sí. ¿En serio? Entonces hay creyentes. ¿Y si te digo que no? Oh, entonces no. Y... Entonces esa mano blanca en tu hombro... Solo la estoy imaginando. Ok. Eso fue... Aterrador. Uy... Aún recuerdo cuando había teorías de que esa mano era un Pokémon o algo así, pero bueno. La torre Pokémon... Oli. Vine a orar por mi Clefairy. Oh. Está muy triste por su Clefairy. Ah, viniste a rezar por los Pokémon. Cuida mucho a tus Pokémon. Seguro. Mi Growlithe, ¿por qué moriste? Oh. Eso es un poco triste si lo piensas. La torre Pokémon fue... Erectada. En memoria de los Pokémon que murieron. Soy un Shanneler. O una Shanneler. Ah, los que son buenas con los espíritus. Como una Medium. Vamos a decirles así. La torre Pokémon. Ah, debería prepararme para los problemas porque miren nada más quién está ahí. Oh, Dios mío. Clorado. ¿Qué les parece si mandamos a John Cena primero nada más para... For the Loots. Oli. Ey, Patron L. ¿Qué te trae hasta aquí? ¿Tu Pokémon está muerto? Hey, está vivo. Al menos puedo hacer que se desmayen. ¡Vamos! Ok, Clorado. Creo que estás un poquito zafado de la cabeza. Y tu pose es un poco mamona. Muy bien. ¿Qué tienes? Un Dratini. Ok. No esperaba esto. ¿Tengo algo para pelear con un Dratini? Nemesis. Yo te elijo, supongo. No creo que tenga ataques muy buenos ahorita. Tiene Thunder... Uh, wow. Tiene Thunder Wave. Vamos a ocupar... Poison Sting. Envenena a ese dragón. Ah, no estuvo tan mal el daño. Lear. Deja de leerme la cara. Ok. Sigue le lanzando picotosos venenosos. Solo quiero envenenarte, Dratini. Dragon Rage. Ouch. Que eso no siempre hace 40. Sí. Ok. Termínalo con doble patada, entonces. Buen trabajo, Nemesis. Excelente. Ok. Sinceramente, espero que no tenga un Dragonite al final de esto. Porque eso va a ser muy difícil. Un Sidra. Tengo el Pokémon perfecto para tu Sidra. Russell. Ataca. En serio que Russell ha sido un excelente tipo hierba, eh. Muy bien, Russell. Usa tus hojas mágicas y destroza ese Sidra. Y dime, Clorado, ¿qué pasó con tu Raticate? Oh, espera. Tú nunca te viste en Raticate. Sí, ya saben toda esa teoría de que el Raticate había muerto. Y la torre Pokémon y bla, 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 bla. Pero bueno. Nivel 28. Ok, Beedrill. Beedrill, Beedrill. Ah, ¿qué será bueno? Ah, realmente es daño neutro con tierra. Entonces, no ve. Si, ¿no? ¿Un insecto resiste tierra? Me parece que sí. Ah, no importa. Beedrill. Ah, tengo Rock Slide. Lo había olvidado. ¡Rock Slide! Adiós, Beedrill. Eso fue muy fácil. Ok. Y tu último Pokémon es... Ah, Subat. Olvidé que tenías un Subat también. Ah, ya tienes cinco Pokémon. Ok. Oh, Subat. Muy lindo. ¡Rock Slide! Rock Slide. Muy bien. Vamos, WTF Boom. De todos modos, lo que fuera Magikarp sería débil contra la electricidad. Pero bueno. WTF Boom. Prepárate para destrozar a ese Gyarados. ¡Con chispas! Es tanto trabajo que te costó evolucionar a tu Magikarp y aún así lo derroto de un golpe. Oh, Clorado, eres patético. Muy bien. Y WTF Boom quiere aprender literalmente a suicidarse. No voy a ponerle self-destruct. Literalmente lo mataría con eso. Ok. ¿Qué? Apestas. La verdad es que no le eché ganas. Ok. Lo que tú digas, Clorado. Solo admite que perdiste. ¿Y cómo va tu Pokédex, por cierto? Acabo de atrapar a un Q-Bone. La verdad lo dudo mucho. No pude encontrar al Marowak. ¿Dónde estará? Apuesto que ya no hay ninguno. Bueno, mejor me voy. Tengo muchas cosas que hacer a diferencia de ti. Nos olemos luego. Oh, Clorado, eres bastante annoying. Pero bueno. Hola. Ni siquiera nosotras pudimos identificar a los fantasmas. Un self-scope tal vez podría ayudar a desenmascararlos. Self-scope. Oh, wow. Hola, señor Neblina. Solamente quiero mostrar algo antes de continuar por la torre de Pokémon. La, 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 la. Pokémon salvajes. ¿Dónde están? Gracias, porque mi encuentro para la torre de Pokémon es... El fantasma. Muy bien, el fantasma. Oh, demonios. El fantasma no puede ser identificado. John Cena, ataca. John Cena, tú puedes. Usa Golpe Karate. Fuera de aquí. Oh, mierda. John Cena está demasiado asustado para moverse. Oh, no. ¿Qué haré ahora? Haré lo que todo buen entrenador haría. Empezar a aventar Pokébolas a lo wey. ¡Pokébola, ve! ¿Ah? Esquivó la Pokébola. Este Pokémon no puede ser capturado. Sí, hasta que no tenga el self-scope no hay gran cosa que pueda hacer aquí en la torre de Pokémon. Entonces, John Cena, vámonos. Ah, ok. De regreso. Me da flojera bajar. Solo es un piso. O sea, realmente. Estaba pensando en usar un escape rope, pero solo es un piso. Vamos. ¡Corre! ¡Más rápido! Ok, vamos a ocupar el fast forward. Tengo que ir al centro de Pokémon a curarme y a empezar a pelear con más entrenadores, supongo. Ah, porque no hay gran cosa que podamos hacer por ahora en Celadon, iba a decir. En Lavender Town. Entonces, vamos a ir al siguiente gimnasio en Celadon City. ¿Es el que sigue en Celadon? Creo que sí. Según mis medallas, sí, me parece que es el que sigue en Celadon. Ok. Entonces, hay... Usualmente es por aquí, por la ruta 8. Pero antes de ir por la ruta 8. Quiero ir por aquí, por la ruta 12. Porque si vemos en el mapa... ¿Dónde está mi mapa? Ah, Chabamap, aquí está. Si vamos bajando por aquí en la ruta 12, vamos a llegar a este punto. Que es donde se interconecta el camino con Vermillion City. Que es algo que no mostré cuando estuvimos en Vermillion City. Que está como... El camino está bloqueado, pero bueno. Aprovecharé para mostrar eso. Y aquí está la ruta 12. Al norte está Lavender. Ok. Hola, señor policía. Oh, hay un mirador arriba. Perfecto. Vamos a ver qué hay. Hola, pequeña. ¿Qué hay de nuevo? Las cenizas de mi Pokémon están en la torre Pokémon. Puedes quedarte con este TM. Ya no lo necesito. ¿Eh? TM 27. Muy bien. Y es Return. Wow. Si tratas a tus Pokémon de forma correcta... Regresará tu amor al hacer su mayor esfuerzo en batalla. Excelente. Es un muy buen ataque. Muy bien. Hay un hombre pescando. Es lo que alcanzo a ver desde aquí. Y aquí veo... Es la torre Pokémon. Muy bien. Ah, ¿qué iba a decir yo? Se me fueron las cabras, sinceramente. Ah, sí. Podría atrapar un Pokémon aquí en la ruta 12 pescando. Pero creo que hay pasto más adelante. Usaré el pasto. Ok. Hola. Oh, vaya. Atrapé algo. Es un pequeño niño. Que le voy a patear el trasero. Muy bien, Joey. To Nassleaf. ¿Qué debe preparar ese trasero? John Cena. Ah, me irá a matar. Es que necesito entrenar a John Cena. O sea, golpe karate. Fake out. Really? Ah, ok. John Cena. Golpe karate. Derrota a ese Nassleaf. Necesito entrenar esta cosa. Si no, nunca va a ser me útil en batalla. Karate chop. Ah, buen trabajo. Casi lo matas. Solo no me mates. Bien, Harden. Muy bien. John Cena. Destroza al hombre con cara. Con tu golpe karate. Al hombre humanoide con una hoja en la cabeza. Excelente. Oh, nivel 18. Buen trabajo, John Cena. Ok, vamos a ver. ¿Quién su siguiente Pokémon? Psyduck. Dejemos a John Cena y vamos a intercambiar por Russell. Estamos a entrenar a John Cena. Confusión. Ouch. No esperaba eso. Hojas mágicas. Muy bien. El siguiente es Houndoom. A John Cena y vamos a mandar a Maelstrom, supongo. Un ataque de... Oh, a Nemesis. Digo, cualquiera de los dos funciona. Doble patada. Gracias. Ja. Idiota. Ah, solo era un pequeño pececito. Ah, de hecho soy un humano, pero bueno. Como tú quieras. Hola, señor pescador. Se paciente. La pesca es un juego de esperar. Ok, Cammy. Milotic. Oh, wow. No esperaba un Milotic. Russell. Milotic, Milotic, Milotic. Como se pronuncia. La verdad, lo he escuchado de tantas maneras. Rap. Ja, Poison Boat. Destrúyelo. Excelente. Ok, John Cena es un nivel 19 y quiere aprender Seismic Toss. Vamos a quitarle Lear. Y vamos a usar un Machoke. Tal vez Nemesis con su Peck sea una buena idea. Peck. Y más Peck. Peck. Ok. Sí, lo bueno es que Veneno resiste peleador. Perfecto. Seguimos de la ruta 2. Si no encuentro el pasito aquí, entonces sí voy a pescar para tapar algún Pokémon. Un Poliwhirl. Ok. Russell, ese es otro trabajo para ti. Double Slap. Ouch. Ouch, ouch. Basta, basta, basta. No quiero arriesgar a Russell. Vamos a mandar a WTF Boom. Afortunadamente ya está envenenado. Rain Dance. Ok. Espero no tenga Swift Swim. Spark. Adiós, Poliwhirl. Advertimos a Daniel. Muy bien. Seguimos en la ruta 12 al parecer. ¿En serio que hay muchos entrenadores aquí? Ok. Un Beldam. Esta cosa solo sabe usar Takedown, si mal no recuerdo. Entonces, Karate Chop. Aguanta ahí. Uy, buen trabajo. Bien, Johnson. A nivel 20. Excelente. Un Gardevoir. Ni loco me quedo aquí. No, usa tus ataques físicos y derrota a ese Gardevoir. A ese Gardevoir, perdón. Es macho. Porque todos saben que los Gardevoir machos existen. Bueno, existían antes. Ahorita ya son Gallades. Pero bueno. Un Croc o no. Mr. Bile. Me hicieron recordarlo. Y Shockle es su último Pokémon. Chispas. ¡Chispas! No le hago nada de daño. ¡Chispas! Más chispas. ¡Chispas para todos! Ok. ¿Y qué tenemos aquí? Es una parejita. Pero antes creo que debería ocupar unas pociones en caso de emergencia. Ahí están. Super pociones. Muy bien. Vamos a curar a Jonsina. Vamos a curar a Russell. Y a Gnome. Ok. Perfecto. Vamos a poner a John Cena. Y a Maelstrom al frente. Perfecto. ¡Oli! Si yo gano, voy a proponerle matrimonio a Gia. Que está aquí junto. Ok. Entonces ustedes son pelirrojos. Digo, Champions. Zoe y Kim. Entonces, ¿quién era Gina? ¿Quién es Jess? No lo sé. Pero bueno. Weisinger Fairy. Una interesante combinación. Sería más interesante si él tuviera a Clefairy y ella a Weising. Pero bueno. Vamos a ocupar Karate Chop con Clefairy. Y Water Gun con Clefairy. ¡Vamos! ¡Ataquen! ¡Auch! ¡Adiós, Clefairy! Muy bien. Ahora vamos a ocupar Karate Chop con Weising. Y Water Gun. Como tiene Levitate, mis ataques de tierra no le van a hacer. ¡Auch! Nada. Ok, John Cena. Regresa. No es una buena pelea esta. Regresa y chorro de agua. Smog. No vas a vener a mi nido King. ¡Jamás! ¡A la nave de escape! ¡No me arrepiento! ¡Oh, mira! Aquí está el problema. Es un Pokémon que está durmiendo pacíficamente. Es un Snorlax, pero no podemos despertar. Ok, vamos entonces a atrapar a mi Pokémon de la Ruta 12. No he atraparado nada en la Ruta 12, ¿cierto? Déjenme... ¿Qué estoy haciendo? Déjenme revisar. ¿Atrapea algo en la Ruta 12? No, porque es nada más la que está por Lavender. En teoría no. De todos modos, si pueden ayudarme a llevar un control o algo de si he atrapado Pokémon en X o Y ruta, sería muy útil. Muy bien, vamos a pescar aquí. ¿Dónde está mi Old Rod? Muy bien, mi encounter para la Ruta 12, entonces... Es que no hay peces picando. Vamos, Old Rod. ¡Vamos! ¿En serio? ¿No hay nada? Necesito un encounter. Esto va a ser lo último que voy a hacer en el video. Muy bien. Y mi encounter para la Ruta 12 es... ¡Benonat! ¡Oh, wow! ¡Me gusta Benonat! De hecho, nunca he entrenado uno. Perfecto. Ah, eres nivel 5. Pero aún así voy a mandar a Nome en caso de emergencias. Ok, uso Disable. Eres nivel 5, Benonat. Eres mío. ¡Pokebola! ¡Ve! Muy bien. ¡Uno! ¡Dos! ¿Really? ¿Se escapó? Ok. Nuevamente, Pokebola B. Uno, dos, tres. ¡Benonat es mío! ¡Muy bien! Veamos la información de Benonat. Benonat, el Pokémon Insecto. Sus ojos actúan como un radar, permitiéndole estar activo en la oscuridad. Los ojos también pueden lanzar poderosos rayos. Ok. ¿Cómo le voy a poner esta cosa? Ya sé cómo le voy a poner. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle Cíclope. Porque lanza rayos de sus ojos. Tú serás Cyclops. Además es macho. Muy bien. Cuando evolucione el Venomoth ya no tendrá mucho sentido. Pero no importa. Cyclops. Ok. ¿Dónde dejaste, Wolverine? Pero bueno, chicos. Ahora que hemos derrotado algunos entrenadores. Y atrapamos a Cyclops. Y entrenamos un poco a John Cena. Yo creo que aquí le vamos a dejar al video. Entonces. En el próximo episodio de vamos a jugar Pokémon. Fire Red. Random Lock. Iremos por la ruta... 8. Para tratar de llegar a Celadon City. Pero bueno, entonces ya saben. Yo soy Patron L. Comenten. Suscríbanse a mi canal. Califiquen el video. Y yo los veré en la próxima. Entonces. Ahí nos vemos. Se me cuidan. Adiós. 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 Adiós.